¿Cómo dices? Se murió mi gallo tuerto, ¿quién será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿quién será de mi gallina? A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Cantaba el gallo, a la gallina Pacha, pacha Pobre mi gallito suelo, pero querido Lo traje de Chivichagua y en el barco se murió Lo traje de Chivichagua y en el barco se murió Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Piquiriquí, lo traba el gallo, piquiriquí, a la gallina Piquiriquí, lo traba el gallo, piquiriquí, a la gallina Piquiriquí, lo traje de Chivichagua y en el barco se murió Gracias por ver el video